Por andar esta huelga, retecho oscuro, deje tanto mi espalda que en mí me apuro. Ya me se voy dejando, me vuelvo a arena, como aquel río salado que una vez fuera. Andando suelo me, tener dos besas, una que se va lejos, la otra regresa. Corazón que me encierra, si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo, pa' Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' delante tanto me cuesta. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' delante tanto me cuesta. Desde tu ausencia, huele ya de rastro fresco, lenta paciencia. Tanta moda y tan ansioso, mi niña amada, quemará nuestras bocas, tal vez mañana. Tanta moda y tan ansioso, mi niña amada, quemará nuestras bocas, tal vez mañana. Tanta moda y tan ansioso, mi niña amada, quemará nuestras bocas, tal vez mañana. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' delante tanto me cuesta. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' delante tanto me cuesta. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' delante tanto me cuesta. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' delante tanto me cuesta. No sé en qué madrugada daré la vuelta.